Vamos a saludar a José Luis Esper, de Avanza en Libertad, diputado nacional. Aquí estamos, Roxy Vázquez, Sergio Lapegüe es mi nombre, estoy también con Adrián Ventura. ¿Cómo le va, José Luis? Hola, 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 ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué análisis hace después de esto que hemos vivido en el día de ayer y lo que estamos viviendo en el día de hoy también? Bueno, repudiable y execreable, y lo condeno de la mayoría más enérgica, el intento de asesinato de la vicepresidenta de la nación, espero, deseo, que las fuerzas de seguridad y la justicia aclaren esto urgente, 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 urgente. Sería muy saludable para los argentinos saber hoy mismo qué es lo que pasó ahí. José Luis, ¿qué? Sí. Sí, dos reflexiones, con todo gusto, todas las preguntas que quieran, cuestionamientos, etc. Ahora, por otro lado, me parece lamentable que el presidente de la nación, el gobierno, esté transformando en hecho realmente muy preocupante y repudiable. Repudiable porque la violencia siempre es repudiable, y preocupante porque, no sé, como un ejército de tipos que supuestamente cuinan a la presidenta, como un demente como el que va a estar a sentir, es una cosa de loco. Bueno. Ahora, quiero hacer dos reflexiones sobre, de la noche, después del intento de asesinato de la vicepresidenta. Yo no puedo creer que el presidente, a partir de esto, haga política, como fue lo que hizo la cadena nacional, acusando a la justicia, a la prensa y a la oposición de generar un clima de odio, y al mismo tiempo, hoy, decretar un feriado para seguir haciendo política y movilizar a la gente. Es una cosa de loco. O sea, no termina nunca. O sea, acaba de ocurrir un hecho de una preocupación extrema, y esta gente sigue haciendo política con ese hecho. Una cosa no lo puedo creer. Yo le quería preguntar justamente respecto del feriado, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sí, lamentable, lamentable. La vida debería haber sido normal para todos los trabajadores, para todos los chicos que estudian, para los empresarios que dan trabajo, y que se investigue el intento asesinato de la vicepresidenta, hasta con renuncias en el día de hoy debería haber ido, por ejemplo, Aníbal Fernández. ¿Usted cree que debería renunciar a Aníbal Fernández? ¿Cree que debería renunciar a Aníbal Fernández? Sí, claro. Así ocurre en todos los países del mundo. Cuando ocurre un hecho de semejante gravedad, alguna cabeza rueda, esto es saludable. Que haya, que empiece a ser responsable, no necesitar un feriado para ser potitino, ¿entendés? Todo alrededor lo que hacemos nosotros. Pero, 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 Esper, la gente que custodia a Cristina, recién escuchamos al joven, uno de los jóvenes militantes que detiene al delincuente y que toma el arma, dice, yo soy parte del cordón de custodia de Cristina, o sea, gente que no tiene experiencia, es una locura. Cristina tiene la mayor cantidad de efectivos, más que el presidente la custodian. Ahora, el cordón lo controla la gente común. Es una locura lo que está pasando. Un delirio, un delirio, un delirio. Todo es un delirio, la verdad que es un delirio. Un delirio, el intento, asesinato, un delirio que el presidente por cadena acuse a la prensa, a la justicia, que la justicia hace justicia. Y hasta ahora la justicia ha acusado a la presidenta, ni siquiera de un fallo, y aunque lo hubiera tampoco, es causal de hacer política con eso. Y declarar un feriado para movilizar a la gente a partir de un hecho repudiable como un intento, asesinato a la vicepresidenta, es una cosa increíble. Increíble. Pero aparte... Increíble y peligroso también, ¿no? Porque la gente, ¿cómo va? ¿Con qué actitud va? A la marcha, hoy a las 12 del mediodía. Y va crispada. Claro, va enojada. Porque la movilizan después del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Mirá cuál es el leitmotiv de la convocatoria. No es festejar, no sé, otro año de la independencia de la República, sino movilizarla para repudiar un acto que quién no va a repudiar que el intento de asesinar a la vicepresidenta. Pero hacer política con eso y continuar crispando más. Porque aparte el presidente por cadena, ayer casi echa la culpa de lo que pasó con Cristina, que todo el mundo repudia al clima de crispación que genera. Una justicia, lo único que hace es acusar hasta ahora. La prensa que informa. Y la oposición, bueno, hace política la oposición. Ahora, acá los primeros que han hecho política con la acusación del fiscal es el kirchnerismo que salió a hablar de la persecución judicial de Cristina. ¿Qué persecución judicial? Hay una acusación debidamente fundada por el fiscal y veremos si el juez falla en contra o a favor de lo que dice el fiscal. Pero acá no puede ser que uno movilice, pare un país para movilizar a la gente a partir del odio que genera o la bronca que genera el intento de asesinar a la señora vicepresidenta. Acá yo tengo bronca que estoy en la Santipo de Cristina y que ahora se han intentado asesinar. Esper, le agradecemos mucho este contacto con tu noticia. No, con nada, muy buen día. Buen día.